Buenas tardes. Es un placer poder estar con todos ustedes y disfrutar juntos de una tarde muy flamenca. Me presento por si alguien no me conoce. Soy Tamara Navarro, conocida como La Gitana, artista flamenco. Y aunque no lo crean ustedes, yo me veo muy bien. Aunque me vean así en estamparo. Pero hoy no va a ser el día. ¿Vale? Mi cometido de vida es inculcar desde lo más profundo de mi ser lo que me define como persona. Y mi gran pasión, el arte flamenco. Aparte de la enseñanza que querto, creé un programa especial de formación flamenca llamada La Cantera. Donde bailadoras aprenden intensamente la cultura flamenca. Y adquieren recursos para poder bailar de manera independiente y así poder desarrollarse en un escenario. Lo que se conoce como tablao flamenco. Creamos espectáculos con los que promover y difundir el arte flamenco que tenemos en Salamanca. Siempre con mucho éxito. Porque en nuestra tierra, señores, hay mucho arte. ¡Un aplauso! ¡Venga, calentando motores! Que han venido aquí a trabajar, a probir, a dar calor. El espectáculo que van a ver a continuación se llama A mi aire. ¿Por qué? Pues os voy a ser sincera. Porque no encontraba ningún título que lo definiera. Y esta frase dicha salió sin pensar. Pero no a mi aire. Sino al aire de ellas. Porque delego la responsabilidad en la cartera de sacar adelante un espectáculo. O mejor dicho, su espectáculo. Y es que para subirse a un escenario no solo sirve con bailar bien. Hay que ser artistas. Y ellas lo son. Así es que las dejo a su aire. Comenzamos, señores. ¡Un fuerte aplauso para la cartera! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a contarles a esta gente que le pediste este año a nuestras majestades, los Reyes Magos. Diles cuál fue tu regalo más mejor, díselo. Una bata de cola. Una bata de cola, señores, para que vean ustedes que es flamenca, ¿eh? Y es que en cualquier necesidad de flamenca siempre tiene que haber una bata de cola. ¿A que sí? ¿Eh? Vamos a bailar, ¿sí? ¿Les enseñamos el baile? Pues un buen aplauso para la caída. ¡Vamos a bailar, ¿sí? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!